Más información www.más.org ¿Qué? ¿No tienes ganas o qué? ¡Apudeu con las fuentes que hacen los de ti trae ganas! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Hasmosa! ¡Vale! ¡Vamos aquí por aquí! Yo, chorizo, pata negra. ¡Ya está ahí! ¡Tota con una llesca de pala! ¿Vale? ¿Vale? ¿Totra, doctor, me ha dicho lo que has dicho? ¡Oy, angolísa, pincho! ¡A la Junta y a Mercatio Carado! ¡A Mercatio Carado! ¡A la Junta y a Mercatio Carado! Miña, ¡no es que nos pilla! ¡A la Junta y a Mercatio Carado! ¡A la Junta, ¿eh, o que nos pillan? Música No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.